Bueno amigos, en este día vamos a finalizar nuestra semana suramericana y vamos a cerrar con una receta de Ecuador. Vamos a preparar un delicioso ceviche de camarón al estilo ecuatoriano, valga la redundancia. Y los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Aceite de oliva, sal, pimienta negra, tomates pelados y sin semilla, cebolla morada, cilantro, jugo de limón, palomitas de maíz, mostaza, salsa tipo cóctel y camaroncillos. Bueno amigos, vamos a iniciar esta deliciosa receta ecuatoriana colocando nuestros camarones en agua y receta. Herviendo y vamos a cocinarlos por aproximadamente entre 3 y 5 minutos dependiendo de la intensidad de su cocina. Lo que queremos es simplemente que cambien de color. Lo segundo, muy importante también dentro de las recetas de ceviche ecuatorianas es la cebolla morada que vamos a ponerla a sentir en el jugo de limón. Eso es importantísimo que la cebolla pase unos minutos con el jugo de limón. Vamos a cortarlos en juliana, lo más fina posible. Acá. Abundante la cebolla, ok. Ahí estamos. Vamos a colocarlas acá en el tazón que tengo a mi lado. Vamos a ponerle abundante jugo de limón. Abundante jugo de limón. Yo voy a ponerle jugo de dos limones por la cantidad que estoy preparando. Si usted está preparando unas dos libras de camarones, pensaré yo de cuatro a cinco limones. Ok. Acá estamos. Ya con el juguito de limón. Importante. Sal y pimienta. Acá. Vamos a mezclarlo bien y dejarlo en reposo unos minutos. ¿Para qué? Para que la cebolla pierda su fuerte sabor y se curta así antes que lo demás. Ok. Bueno, mientras nuestros camarones llegan y cambian de color a su punto, ya voy a repetir nuevamente, los tomates tienen que ser pelados y sin semillas. ¿Por qué? Primeramente para evitar molestias al comérselo y segundo para bajarle el grado de acidez. Lo que hace ácido el tomate son las semillas y la cáscara. Aunque siempre la pulpa tiene un poquito de acidez, pero más suave. Ok. Vamos a colocar esto acá. Ya lo tenemos listo por ahí para mezclar. Vamos a picar un cilantro. Yo con el cilantro soy de la opinión que entre más, mejor. A mí me encanta el sabor a cilantro. Y voy a desechar un poco los tallos, aunque sirven, se pueden utilizar, pero yo los voy a desechar un poco. Y me voy a concentrar más en las hojitas. Vamos a picar el cilantro. Bien picadito. Yo nunca hago las cosas tan exageradamente picaditas, pero si usted quiere puede hacerlo. Como pueden ver acá, nuestros camarones ya cambiaron de color, que es el punto deseado. No los sobre cocine. No que déjenlos así, como diría mi abuelita, tal vez tiernitos. Solo que cambien de color y ya están listos. Eso para todas sus recetas en las que utilice camarón. Ok. Si usted los deja mucho, los sobre cocina, se vuelven así como talludos. Decía mi abuelita, aunque yo creo que la palabra correcta sería tullidos. ¿Verdad? Pero talludos. Dejémoslo así, al estilo salvadoreño. Por supuesto, usted en casa va a dejar que se enfríen. Yo no tengo el tiempo para dejar que se enfríen. Así que vamos a seguir adelante con nuestra preparación. Ok. A nuestras cebollitas bañadas con limón, vamos a agregar el tomate picado. Ok. Vamos a agregar cilantro picado. Ok. Vamos a empezar a mezclar esto acá. Vamos a agregar nuestra salsa tipo cóctel. Esto usted la puede encontrar en los supermercados. Es una salsa de tomate. Y vamos a ponerle, voy a ponerle menos de lo que tenía acá. Más o menos una cucharadita cargadita de mostaza, pero sin llegar a una cuchara. Ok. Vamos a revolver bien todo esto. Rico, rico. Estoy mezclando todos los ingredientes antes de los camarones. Dándole un poquito de tiempo que los camarones se me enfríen un poco. Ahora vamos a añadir nuestros camarones. Toquecito de sal adicional. Toquecito de pimienta. Y ahora sí vamos a mezclar bien ya todos los ingredientes. Ok. Qué rico se ve esto. El equipo de producción está así. Y no saben que allá en el fondo de mi corazón no les quiero dar. No los quiero comer yo todos. Bueno, vamos a servir acá lo que yo consideraría una porción personal. Así utilizándolo como entradita, no como plato fuerte, por supuesto. Ponerle un poquito de juguito ahí, rico. Acá. Y vamos a ponerle unas dos que tres palomitas de maíz. Así se las comen allá en Perú. Aunque ellos también utilizan un tipo de maíz que es diferente. Perdón, en Ecuador, perdón. Utilizan un tipo de maíz que no existe acá. Que avientan el granito, lo fríen y se infla un poquitín. Y voy a poner unas cuantas palomitas más. Acá al lado. Para que con cada bocado usted se pueda comer unas palomitas de maíz al estilo ecuatoriano. Un poquitín de perejil por ahí. Ok. Y estamos listos para llevarlo a la mesa. Con este delicioso ceviche, cerramos nuestra semana dedicada a platillos suramericanos. Bueno amigos, vamos con nuestra segunda receta de este día. Gracias a Revista Buen Provecho. Vamos a preparar un robalo al papilote con salsa menier con tamarindo. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Pimienta negra, aceite de oliva, sal, extracto de tamarindo, robalo, mantequilla, tomate, zucchini, jugo de limón, puerro y abundante cilantro. Bueno amigos, vamos a iniciar esta receta. Por acá ya tenía cortado mi pedazo de papel de aluminio. Porque es un filete de pescado al papilote. Ok. Vamos a colocar abundante puerro. Aquí. A manera de formar una cama. Y yo pensaría que esta cantidad que voy a preparar, la estaría preparando tal vez como para una o dos personas. Ok. Porque es una libra de filete de robalo. Vamos a colocar ahora unas rebanadas de zucchini. Y ahí le va el tip, buen provecho. El puerro, el consumo de puerro es recomendable para personas que tienen antecedentes familiares de trombosis debido a que mejora la circulación sanguínea. Además mejora la piel y fortalece los huesos y dientes. Ya lo sabe amigo, ya lo sabe amiga. Es bueno comer puerro. Ahora vamos a colocar unas rebanadas de tomate. Ahí está bien. Vamos a ponerle otro poquito de sal porque ya sabe que un tomate sin sal es equivalente a una papa sin sal. Ok. Pimientita negra. Vamos a agregarle un chorritín ligero de aceite de oliva. Ok. Y... Bueno, antes de colocar nuestro pescado vamos a salpimentarlo. Ok. De los dos lados. Vamos a darle vuelta. Un solo trozo. Calcule una media libra por persona al momento de servirlo en su casa porque este es casi como un plato único también. Vea, yo simplemente lo acompaño de un arroz blanco, blanco, blanco y ya estuvo. Ok. Vamos a tomar nuestro filete. Vamos a colocarlo ahí. Vamos a ponerle un charquitín de limón. Ok. Por ahí. Y vamos a sellarlo. Ok. Tiene que quedar bien sellado. Menos mal que había calculado yo. Aquí tengo otro pedazo de papel de aluminio abajo. Ajá. Ok. Vamos a hacer lo mejor que pueda. Casi como un tamalito, ¿verdad? Si tiene usted el papel de aluminio que es más ancho, más que mejor, ¿verdad? Ok. Bien selladito, que no entre aire. Vamos a colocarlo acá en un molde refractario. Y vamos a llevarlo al horno a 400 grados por 15 minutos. Ok. Eso es más que suficiente. Ahora vamos a preparar nuestra salsa menier. La salsa menier es una salsa clásica francesa. Menier quiere decir la hija del molinero. Como es la esposa del molinero. No me pregunte por qué le pusieron así. No tengo ni la menor idea. Yo voy a investigar. Y vamos a poner una barrita de mantequilla que se derrita. Vamos a tomar una porción generosa de nuestro cilantro. Bien lavadito. Solo vamos a quitarle la raíz. Vamos a picarlo rápidamente. Pues como les decía, menier quiere decir esposa del molinero. Y es una salsa clásica francesa para acompañar mariscos. ¿Verdad? Ya le digo, repito. No sé por qué le dicen salsa de la esposa del molinero. Yo creo que es porque en algunas versiones se le pone un poco de harina. Entonces yo me imagino que tal vez en lo que estaban moliendo el trigo, la esposa del molinero iba recogiendo la harina. Algo así, ¿verdad? Ok. Vamos a agregar nuestro cilantro. Cuando la mantequilla está derretida. De golpe, el jugo de tres limones. Sal y pimienta. Por supuesto. Ok. Vamos a mezclar esto bien. Y vamos a apagar el fuego. Ok. Mientras esto está caliente. Usted va a agregar. Las dos barritas de mantequilla. Para que se deshagan con el calor. Ahí. Y en este caso. Ahí sería la salsa avenir clásica. Pero como nosotros le queremos dar un toque diferente. Vamos a agregarle el toque salvadoreño. Unas dos o tres cucharadas de extracto de tamarindo. Vamos a ponerle tres. Y así vamos a tener la paciencia. De que se nos derrita la mantequilla. Y vamos a mezclar esto así. Bien. Recuerde mover y mezclar. Hasta que se derrite la mantequilla. Yo voy a poner un poquito acá. Para ponerlo a la par. De mi platillo. A una salsa sencillamente espectacular. Ok. Vamos a ponerla por aquí. Acá. Quitemos esto. Quitemos esto. Con mucho cuidado. Vamos a sacar del horno. Nuestro pescado. Recuerden. No lo sobre cocine. Quince minutos máximo. Es suficiente para que se cocine el pescado. Caliente, caliente. Ok. Y usted va a servirlo así. A la mesa de su familia. Mucho cuidado. Vamos a romper el papel. Vamos a hacerle unas incisiones así laterales. Acá. Hacia el lado. Ok. Ay. Mire que rico. Y solo vamos a abrirlo así. Uff. Los tomatitos y todo. Está servido. Al momento de servirse. Meta la espátula. Hasta el fondo. Y. Y se sirve uno de un solo. Poco de arroz. Poco de todo. Vamos a ponerle nuestra salsa menier. Y vamos a llevarlo a la mesa. Está caliente. Robalo al papilote. Con salsa menier de tamarindo. Un delicioso platillo. Para que usted y su familia lo puedan disfrutar. Gracias. 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 Gracias.